Hola que tal, bienvenidos al mundo en solo minutos El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el termómetro subirá por encima de los 90 grados Fahrenheit en la Gran Manzana superando incluso los 100 grados el fin de semana con el sábado como día más intenso, con la humedad y poco viento la sensación de calor pudiera llegar a sentirse en los 111 grados El reconocido activista social y comunitario Ramón Tayar Jr. llamó a los dominicanos radicados en el exterior y República Dominicana a mantenerse firme en la defensa de la constitución y advirtió que en el país y otras naciones de la región no se debe permitir el continuismo dijo que en países desarrollados como los Estados Unidos se hace todo lo que se pueda hacer en el marco de 8 años En informaciones de la República Dominicana el precandidato presidencial por el partido de la liberación dominicana Francisco Domínguez Brito presentó este martes su propuesta política de gobierno de cara a los comicios del 2020 Entre los puntos de su programa económico se presentan iniciativas para erradicar la pobreza extrema el fortalecimiento de la productividad y de la industria nacional y a los emprendedores Estados Unidos deportó este martes otros 110 dominicanos que cumplieron condenas en cárceles de esa nación por tráfico de drogas, asesinato, falsificación, fraude, violación y secuestro, entre otros delitos llegaron al aeropuerto Las Américas en un avión fletado y escortado por agentes federales estadounidenses que lo entregaron a la oficina de la Dirección General de Migración En Washington Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos estallaron este martes contra los cambios en la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump y su actitud racista hacia los inmigrantes tras unos días de polémicas generada por varias acciones del mandatario En las internacionales, las autoridades migratorias de Colombia no permitieron la entrada al país de Emanuel Andrade, hijo de un militar venezolano preso en los Estados Unidos y cercano al régimen de Nicolás Maduro informaron este martes fuentes oficiales Un grupo de manifestantes protestó este martes por cuatro días consecutivos contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló inmerso en un escándalo político por la difusión del contenido de un chat en el que junto a su círculo íntimo en el gobierno se mofaban de periodistas y líderes políticos de la isla El gobierno de Nicolás Maduro acusó este martes a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea Federica Mogherini de enturbiar el diálogo político que realiza con la oposición en Barbados a instancia de Noruega Hemos presentado El Mundo en Solo Minutos Un resumen de las más importantes noticias nacionales e internacionales Rafael Díaz Les informó El Mundo en Solo Minutos El Mundo en Solo Minutos